El juicio por corrupción en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, iniciará dos semanas después de que los israelíes se dirijan a las urnas por tercera ocasión en menos de un año, para elegir la composición del parlamento israelí, Neset. El Ministerio de Justicia anunció este martes que el juicio comenzará el 17 de marzo, luego de que el pasado 28 de enero el fiscal general, Abikai Mandelblit, presentó formalmente las acusaciones contra Netanyahu. El jefe del gobierno es acusado por fraude, soborno y abuso de confianza en paralelo con el desarrollo de los comicios que se realizarán el próximo mes, donde su partido, el Likud, no tiene asegurada la victoria. Aunque ha negado reiteradamente cualquier irregularidad en los tres cargos, alegando que el proceso es parte de una cacería de brujas que involucra a la izquierda. Nunca antes en la historia de Israel, un primer ministro en servicio ha enfrentado cargos judiciales.